Investigadores de Texas State University han hecho algunos descubrimientos sorprendentes en un estudio de tiburones en Australia que podrían ayudarnos a aprender más sobre la fauna en Texas. El estudio fue dirigido por el Dr. Manfred Scharrel, quien descubrió que los tiburones tienen una baja tasa de mutación y un bajo metabolismo. Esto puede ser de mucho beneficio para los tiburones porque significa que es menos probable que tengan mutaciones malignas como el cáncer. Pero también significa que los tiburones no pueden adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno, lo cual es especialmente problemático en estos tiempos ya que nosotros, los humanos, estamos cambiando el entorno constantemente. Scharrel dice que observar la velocidad con la que mutan diferentes especies aquí en Texas puede ayudar a guiar los esfuerzos de conservación. Scharrel dice que todavía no sabemos los suficientes sobre el mundo que nos rodea y si queremos aprender, primero debemos protegerlo.